Hola, mi nombre es Martín Rodríguez. Reciban un cordial saludo a todos nuestros amigos oyentes, sordos e intérpretes de la República Mexicana. Estas son las noticias en lengua de señas que el periódico El Vigía y la Mira TV traemos para ti. En Baja California, en la ciudad de Mexicali, durante varios meses grupos formados por gente de la ciudad tuvieron enfrentamientos con autoridades del gobierno, ya que se oponían a la construcción de una cervecería de Estados Unidos, por argumentar que esta utilizaría el agua de la zona y no era suficiente. Ahora la autorización para la construcción de la empresa cervecera Constellation Brown podría ser sometida a votación popular, luego de que el Instituto Estatal Electoral determinó que una petición ciudadana cumple con los requisitos para avanzar en la consulta. La asociación colectivo plebiscito estatal que logró reunir 18,595 firmas promuevió el ejercicio el pasado 11 de octubre. En su documento de 40 páginas, los promoventes propusieron que la pregunta de la consulta sea ¿Estás de acuerdo en que el gobierno no le autorice al corporativo Constellation Brown la construcción y operación de una planta cervecera en Mexicali con el uso de agua de Baja California? En el mismo documento se argumenta que la empresa debe someterse al ejercicio debido a que hay opacidad, contradicciones y otras irregularidades. Por ejemplo, hasta el momento se desconoce la existencia de un estudio geodrilógico actualizado de la autoridad acerca del nivel de agotamiento del manto freático de la región, imprescindible para resolver sobre el impacto ambiental de la construcción y operación de una gigantesca planta de la industria cervecera. La nueva propuesta de reforma educativa firmada ayer por el presidente antes Manuel López Obrador es un golpe a los organismos autónomos, acusaron los integrantes del Instituto Nacional para la evaluación de la educación. Luego de que el mandatario firmó la iniciativa de ley que cancela la operación del INE como órgano autónomo para evaluar la calidad de la educación en el país, los consejeros de este organismo cuestionaron la decisión. Al firmar la nueva propuesta de reforma educativa que será turnada a la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador expresó Compromiso cumplido, maestros. Al INE lo sustituirá en Instituto Nacional para la revalorización del magisterio y la mejora continua de la educación. Adelantó que este organismo establecerá indicadores de desempeño de maestros, autoridades e instituciones, además de que emitirá alineamientos para la capacitación magisterial y la formación docente. Estados Unidos espera que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador desarrolle una estrategia antidrogas que ataque directamente a los cárteles mexicanos del narcotráfico, advirtió ayer un alto funcionario de antidrogas de la Casa Blanca. Testificando ante el Senado de Estados Unidos, el director asociado de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Karen Chester, dijo que si bien el Plan Nacional de Paz y Seguridad no tiene detalles, Estados Unidos espera que este confronte a cárteles. Aunque detalles específicos de esa estrategia sobre drogas no fueron presentados, esperamos que esta contenga medidas concretas y deliberadas para directamente atacar el problema de cárteles que afecta a ambos países, dijo Chester. Al sumarse al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, propuesto por la ONU, México deberá modificar sustancialmente su política en la materia, que incluye un cambio en la legislación, aseguró ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En el marco de la Cumbre Migratoria, que tuvo lugar en Marruecos, el canciller indicó que el nuevo gobierno federal ha decidido voltear al sur de México, donde se prevé una inversión para su desarrollo de 30 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Ebrard agregó, Tenemos que cambiar el paradigma migratorio de México. Si no se cambia, no será compatible que México asuma y promueva un pacto para erradicar la migración, si las normas mexicanas son las de hoy en día. Las personas sordas se enfrentan todos los días dificultades debido a la forma de comunicación distinta. Este puede ser un factor que les limite en oportunidades de desarrollo, quizás al estudiar o trabajar. Sin embargo, el sentido de superación y gran esfuerzo con una actitud positiva ha permitido que cada vez más personas sordas se organicen en proyectos y sobresalgan en distintas facetas. Este es el ejemplo de fotógrafos sordos de México, un grupo de jóvenes sordos que iniciaron con esta inquietud por el gusto por la fotografía, y actualmente trabajan de forma unida con contactos de otros fotógrafos sordos en todo el país, los cuales tienen como objetivo trabajar en equipo, generando espacios de oportunidad de desarrollo para los amantes de la fotografía. Si a ti te gusta la fotografía, te invitamos a ponerte en contacto con ellos a través de su página de Facebook, Fotógrafos Sordos de México. Sin duda, son un ejemplo del poder sordo, del sí se puede. Este fue el resumen semanal de noticias en lengua de señas. En esas temporadas de fiesta, esperamos que te cuides mucho y te abrigues bien. Recuerda no manejar si ingieras bebidas alcohólicas. Tu vida es importante. No olvides compartir este video con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!